Hola, muy buenas, chavalotes y chavalotas, estoy jugando en el mapa de, no tengo ni idea, pero yo lo llamo la isla Porque es básicamente una isla, la verdad es que muy bonito el mapa, por cierto, eso, el Ankurray me gusta bastante Así con estos efectos de vegetación, isla tropical, caribe, eso, la verdad es que me encanta Por cierto, algún día iré al caribe, no sé cuándo, pero me encantaría ir, la verdad Aunque esto no tiene que ver nada, chavales, estoy jugando con la AN94, tengo de rachas el Vsat El apoyo, el helicóptero de apoyo este, ahora mismo no caigo en su nombre La verdad es que estoy bastante corto de memoria en cuanto a temas relacionados con el Blacos 2 Y el Enjambre, que si no me equivoco me lo saco una o dos veces, la verdad es que no lo sé No lo sé, pero bueno, esto es un gameplay que está, bueno, recorto un par de veces En la que pongo pues las partes en las que hago más o menos rachas, pero al final hay momentos en los que tengo mala suerte Bueno, aquí como veis ya la partida lleva un poco empezada, que es cuando me empecé a sacar un poco racha Y estaba cerca del Vsat, pero bueno, mi desgracia monumental de siempre hace que me suceda Cosas malas que no me vienen, no me vienen bien, pero bueno, mira, fijaos, aquí estoy muriendo O sea, realmente si hubiese cortado bien, ese trozo no se tendría que haber visto Porque la verdad es que es aburrido, porque yo cuando edito mis gameplays, ¿no? Siempre, bueno, 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 destruimos la torreta que me falla y ahí está destruida Yo lo que siempre intento hacer es, el gameplay no, que suelen ser buenas partidas, a veces muy buenas Intento que sea lo más divertido posible y entretenido y lo menos aburrido posible Por eso intento hacer pues comentarios, ¿no? Que sean más o menos vivos, que sean entretenidos, divertidos, emocionantes Bueno, aquí como la agachadora y habéis visto que estaba el cadáver de antes y le ha salido ahí una salpicadura de sangre bastante increíble De la pezuña Y eso, lo intento hacer muy divertido, entonces por eso intento del gameplay en general, bueno Intento recortar las partes que son más lentas, las partes que no ocurre nada Porque puede ser un gameplay muy bueno, pero no tienen por qué ocurrir todo el rato cosas buenas Por eso siempre intento poner lo mejor para que os entretenga en el, bueno, todo el tiempo posible Y por eso mis vídeos, pues a lo mejor un gameplay que dura 10 minutos, pues me dura 8 y cosas así Porque yo creo que es lo mejor para vosotros y para mí también a la hora de subir, a la hora de comentar Que tampoco es algún comentario largo, eterno, aburrido Porque para los comentarios así, más largos, los vídeos más largos, ¿no? Están los comentarios en directo, ¿no? Que bueno, como es un comentario en directo, quizás sea más entretenido aunque no suceda nada O aunque me maten, o aunque cosas así, ¿no? Pero bueno, aquí yo estaba, como veis, yendo un poco pues más, más calmado Porque digo, mira, me queda muy poco para el lobesato orbital No quiero que me pase la desgracia de antes, así que perdonadme Pero me voy a hacer el gorrino de corral aquí Y como quedan 18 segundos de partida, digo, mira, no me quiero arriesgar No me quiero arriesgar, aquí he visto que habían tirado una carga de choque Pero bueno, mira, me he cortado el nombre, carga de choque Pero no quería arriesgarme porque digo, mira, es que tengo el uvesat No lo voy a tirar para unos pocos segundos y que me maten Y bueno, fijaos aquí el cordero fez Lo que me hubiese pasado a mí si hubiese querido ir a lo loco apurando los últimos segundos, ¿no? Entonces bueno, creo que hice bien, además conseguí las rachas Y aquí ya, bueno, era ya la segunda parte de la ronda de esta partida Y como veis aquí ya pues he tirado el uvesat Más o menos controlando un poquito el tema Aquí, bueno, me hice caca encima Bueno, literalmente no, pero ya entendéis Porque casi me cazan, o sea, es que literalmente casi me cazaron aquí Y me dieron y dije, mira, con las ganas que tenía de sacarme un enjambre Que hacía un puñado de tiempo que no me lo ponía Y bueno, así que me lo saco Por suerte, y la verdad es que en este mapa el enjambre es mortal Aparte, lo malo es que bueno Cuando alguien se saca un enjambre la gente tira del cable pero corriendo Entonces bueno, es algo que molesta bastante Pero es lo que hay Porque es que en este mapa no hay gente donde se puedan cubrir prácticamente ningún sitio Por cierto, también en este mapa Es que en este mapa prácticamente todas las rachas aéreas son mortales Son mortales porque bueno Y bueno, al tirar el enjambre también es que Lo más probable es que no mates a nadie con la metralleta Porque enseguida que aparece alguien El enjambre va a caer y se lo va a cepillar Y si no se lo cepilla tu enjambre Pues en este caso se lo está cepillando Mi helicóptero Y es que fijaos, abajo a la izquierda casi todo lo que sale todo el rato Son, son, es mi enjambre Y la gente ya, veis, ha abandonado, ha abandonado Entonces empieza a conectar nueva gente Se ha conectado, se ha conectado Y nada, mira, si es que llevo 30 segundos Mirando abajo a la izquierda Y en ningún momento ponía nada de Mira, fijaos, ahí ya uno No ponía nada de que alguien haya matado Salvo mi enjambre Pero bueno, chavales Ahora estamos, este vídeo se estará subiendo viernes Y por cierto, este viernes, pues, o sea El mismo día en el que todos estáis viendo este vídeo Espero Subiré, o sea, grabaré lives en directo Del paquete de mapas Apocalypse Aunque ya tengo un gameplay grabado, ¿no? Pero que no es en directo Del mapa que era conocido en el Black Ops como Stadium En este, no me acuerdo exactamente cómo se llama Si Sky Off o algo así Que en el Black Ops 2 era, pues, en el Black Ops 1 Era un estadio, digamos, de rugby, puede ser O de hockey, o no sé, era un estadio Por eso se llama Stadium De ahí viene su nombre Lógicamente, Pablo, pareces tonto Y en este mapa es como una cosa que flota O en el mar O algo que está volando en el aire La verdad es que no me he fijado No me he fijado, pero bueno Es diferente, pero es el mapa El mismo mapa, es solo que remasterizado, digamos Y voy a grabar un poco de Apocalypse Porque dentro de, yo qué sé Aproximadamente 11, 12 días Ya tenemos el... Fijaos aquí que gorrina Consigo mi helicóptero y me matan por fuerte Y lo conseguí pelado Ya sale el Black Ops Uy, el Black Ops, ahí Parezco tonto El Call of Duty Ghost Así que pronto el Call of Duty Ghost Vendrá por un tubo tubero Porque me encanta O sea, bueno El gameplay, todo lo que he visto de momento Me gusta muchísimo Y creo que a vosotros también os va a gustar, ¿no? Y sobre todo es innovación A los primeros Call of Duty Siempre en las primeras semanas Así que tendréis mucho gameplay mío No solo de partidas buenas Sino de comentarios graciosos en directo Que yo sé que a muchos de vosotros Aunque a algunos de vosotros No os gusten los comentarios míos en directo Yo sé que como a otros muchos sí Voy a seguir haciéndolos Porque aparte eso a mí también Me gusta hacerlo Porque me parecen divertidos Y si no sois de ver mis comentarios en directo Pues os pido por favor Que les echéis un vistazo Que no os cuenta nada Tengo una lista de estas de reproducción Con comentarios en directo De Black Ops 2 Tengo 20 vídeos o así Así que bueno chavales Darle una oportunidad a eso Y sobre todo al Call of Duty Ghost Pero a este gameplay Darle un me gusta Porque he jugado bastante bien Durante la partida Marte 70 bajas En la partida esta De guerra terrestre Dominio Así que nada Recordad chavales Si se me gusta Suscribiros y he hecho ya Recomendarme a vuestros amigos Y hasta luego